Ok, a ver si se ha llegado el momento de la premiación Voy a comenzar Con Paramparán Ok Vamos a comenzar diciendo cuántos lugares son los que van a ganar premios ¿Por qué? Porque parte de las decisiones que me tocó tomar es que en esta ocasión no habrá segunda ronda No No habrá segunda ronda O sea que eso quiere decir que los ganadores saldrán ya Así que gracias a Dani vamos a premiar 10 lugares 10 10 10 10 10 10 10 Me enseñan mucho las calzones Vaya Son 10 10 10 Lugares Que se llevarán premios el día de hoy Así que Más socado Más socado Ok Yo ya tengo acá el nombre de los 10 que ganaron Ganaron Oye 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 Como yo me voy a hacer un relleno mañana El que vieron eso estuvo bien apretado la segunda ronda no se llevará a cabo porque estuvo así de apretado muy apretado la nota así como así de apretado ajá vaya aparte de eso que la siguiente vez que lo hiciéramos quizás algunos participantes no iban a estar y los jueces pueda que tampoco entonces por esa razón el otro domingo vaya por esa razón la premiación tiene que ser el día de hoy así que vamos a llamar al puesto lugar número 10 ok 10 premios van a dar 10 premios van a ser ganadores ajá y aún así van a ganar nada no está ni cerca ok vamos a llamar el puesto número 10 se lo lleva eso hasta el final lo voy a decir esto todavía está socado porque los premios los voy a anunciar hasta el final al momento voy a llamar nomás en orden del 10 al número 1 así que aprieten o aprieten los calzones amarres el bloomer porque esto esto está mojado porque cuando fui a miar se me cayó del pan tiene miar ok vamos a llamar al lugar número 10 que pase por favor aquí a la tarima de premiación nada más y nada menos que pepepepepe los primos valvin ok los primos valvin el número 2 allá por esta la guitarra por favor allá por acá vamos a empezar a formar ok ya 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 aquí por esta la guitarra ella está fuerte está reventando oiga ahí un poquito más allá por donde está ahí vaya ahí por acá van a empezar a formar como una media luna ok puesto número 9 el puesto número 9 se lo lleva nada más y nada menos que quien cree usted que fue el puesto número 9 se lo lleva nada más y nada menos que que fue que fue ni nada más ok 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 el puesto número ocho adelante del puesto nueve el puesto número ocho se la lleva nada más y nada menos que Maruchan y Pinguinito maruchan y Pinguinito ok ok y en el puesto siete solo lleva un individual ahorita vamos pareja individual pareja individual ahora ok el puesto número siete se lo lleva nada más y nada menos que no sabe que se lo lleva nada más y nada menos que Gloria Trevi mi amor me dio suerte ok Gloria Trevi ok pinto para gasolina quiero la vez y no creo que otra cosa ok embarazada ok en el puesto número seis tenemos otro individual adivinen quién será seré yo señor seré yo señor en el puesto número seis adelante del siete del ocho del nueve y del diez recibimos con un fuerte aplauso a vaquita la del barrio la del la del así y'all madrina de churrasa. Padra madrina de churrasa. Vaya, entonces, el número seis, vaquita, la del barrio. Y ahora nos estamos acercando a lo más apretado. Nos falta todavía definir el quinto, el cuarto, el tercero, el segundo, ¿A qué me parece? Sí, de veras que sí me parece. Solo el peinado le falta. Entonces, nos falta todavía por saber quién es el cinco, el lugar número cuatro, el lugar número tres, oiga, el lugar número dos, y al final, ¿Quién fue el ganador de esta noche? Tarde de parodia con el 4K. Ya tenemos definido el puesto número seis, el siete, el ocho, el nueve, y el diez. La vaquita de tanto que está socando que se le salió, allá va para el baño, miren. Ok, ¿Quiénes saben los otros cinco lugares? Ok, entonces, en el próximo video, sabrán quiénes son. Permítanme que esto viene a apretar. Hay demasiada emoción, hombre. Yo lo sé, yo lo sé. Por eso, sigan allá, leímoslo aquí, pues, pueden sacarlo antes que se les salga la situación.